Ha dicho que nos podemos acercar justo después de decirnos que es el segundo animal más peligroso de toda África dice que vaya más cerca. Tengo los huevos aquí. Muy buenas y bienvenidos a Jurassic Park hoy empezamos un safari a pie en el Parque Nacional de Arusa es algo que la verdad que no tengo ni idea lo que nos han dicho safari a pie o sea que hay bichos y es a pie por eso vamos aquí acompañados de rangers con armas para protegernos de lo que pueda pasar y el paisaje tiene una pinta increíble así que vamos para allá. Bueno como vamos a ir andando lo que voy a hacer es llevar el teleobjetivo más largo que tengo que son 400 milímetros en esta cámara equivale a un 600 porque es APCC entonces bueno entiendo que los animales no se van a acercar muchísimo así que tengo más distancia para pillarlos este paisaje es más tipo selva estos días hemos estado haciendo safaris en coche por serengeti, taranguire y han salido fotos como estas que veis hay una labor súper importante es la del guía, la del conductor porque saben exactamente dónde están los animales cómo llegar hasta ellos es increíble o sea que ya el mérito de esas fotos quiero decir que no es tanto mío sino mucho de los conductores y en este caso también tiene mucho mérito ir acompañados de gente que sabe encontrar los animales así que a partir de ahora iremos un poquito más en silencio porque tiene pinta de ver muchas cositas interesantes por aquí. Algunas de estas habéis imaginado cómo son las cagadas de jirafas son animales enormes yo pues imaginaba unos mostrencos así pero no son bolitas así de pequeñas. Bueno nos encontramos en Arusha National Park y es un lugar que está justo al lado de la ciudad de Arusha que es un poco la capital del norte la capital de los safaris lo llaman porque es desde donde salen los safaris a serengeti y demás safaris realmente significa en swahili como viajes entonces nosotros lo tenemos muy asimilado como al hacer fotos de animales y tal pero es viaje en general y bueno serengeti y demás al final son horas de conducción para llegar pero aquí estamos justo justo al lado de la ciudad y es sorprendente que justo a unas pocas horas de aquí de la ciudad ya haya pues jirafas elefantes de todo. Estamos aquí haciendo un viaje fotográfico venimos con 15 personas que se han apuntado a viajar con nosotros por todo Tanzania y pronto estaremos realizando otro viaje con Kenia así que estad atentos ahí porque muy pronto os desvelaremos la información para venir con nosotros aventuras como esta. Bueno amigos no sé si veremos animales en este viaje porque es un tour de mierda ya hemos distinguido la caca de la jirafa de la caca de los dik dik los dik dik son unos antílopes súper pequeños que parecen como bambis bebés pero es que no crecen más son así de pequeñitos vamos a ver si dejamos de ver cacas y empezamos a ver a los animales de verdad Wow pues aquí están las jirafas no pensé que realmente las fuéramos a ver de tan cerca estoy con un teleobjetivo pero es que están aquí al lado nos miran curiosas supongo que están acostumbradas a que venga gente andando no pero qué pasadas son enormes a estas jirafas se las llama jirafas y es porque el color los patrones que tienen en el cuerpo son como los vestidos de los masáis y también porque hay veces que cuando se mueven y saltan simulan bueno los masáis tienen un baile muy similar a cómo se mueven estas jirafas. María va a hacernos una demostración en vivo de cómo bailan los masáis. Santi, la cabeza. Eso no. Eso no lo creo a mí. Me faltaba hacerte así. Esto no es un tour para venir en pantalones cortos o en sandalias porque está lleno de pinchos por todas partes mirad estos árboles heavy metal intenso Es una pena que hoy el día está un poco nublado porque realmente estamos a los pies de dos grandes montañas aquí está el monte Meru que son cuatro mil quinientos metros de altura pero no sólo eso sino que justo hacia el otro lado por aquí más adelante podríamos llegar a ver el Kilimanjaro la montaña más alta de África bueno hoy no tenemos suerte con la vista pero aún así el paisaje es increíble bueno el principal motivo por el que llevamos armas es por los búfalos aquí grandes depredadores no es que haya mucho no hay leones no hay cosas así pero sí que hay leopardos aunque verlos es prácticamente imposible y que lleguen a acercarnos a nosotros siendo un grupo así nada pero los búfalos a veces sí que se pueden poner defensivos y puede ser peligroso entonces por eso llevan las armas nunca intentan disparar a los animales en sí sino que lo llevan más bien para disparar al aire y asustarlos con el sonido aunque sí que tienen la orden de que si se acercan muchísimo al humano tienen que dispararles directamente a ellos nos han contado que en ocasiones pasa que se acercan y tienen que disparar pero que es muy muy raro que tengan que llegar a disparar a matar bueno estoy viendo que los guardias llevan polainas y llevan los pies siempre protegidos para que no se te suban las hormigas yo no tengo así que voy a ir hecho un cristo pero a mí no me pican hoy muy mola por esta zona estamos viendo pumbas los pumbas son jabalíes verrugosos se llaman pero es que mola mucho más decir pumbas todos sabemos a lo que nos referimos muchas palabras del rey león vienen en realidad del swahili del idioma de aquí un idioma que también se habla en Kenia en Uganda en Ruanda y bueno por ejemplo palabras como Rafiki que es de la peli pues significa amigo o Hakuna Matata que lo dicen mucho cuando estamos por aquí no son palabras en swahili aunque en verdad Hakuna Matata no es la manera más local de decir ningún problema si quieres hablar en slang auténtico para decir ningún problema hay que decir Hakuna Sida nomad cuando se ve un grupo grande como este es ok pero a veces cuando se ve uno o dos va a ser agresivo si hay demasiada gente se va a miedo tal vez puedas ir y luego hacer un video con dos personas ha dicho que nos podemos acercar justo después de decirnos que es el segundo animal más peligroso de toda África dice que vayamos cerca tengo los huevos aquí qué bonito nos cuenta Goodluck nuestro guía se llama Goodluck como buena suerte y me ha dejado acercarme aquí muy cerquita de ellos dice que esté tranquilo que los conoce porque cuando vestimos de este color no pasa nada pero hay veces que si vienes de blanco como algunos otros grupos se pueden asustar mucho incluso atacar son el segundo animal más agresivo de África y nos ha contado cómo escapar de ellos y es que si te intentan atacar lo mejor es tumbarse en el suelo porque sus cuernos no pueden llegar al suelo entonces si te tumbas pues no pueden llegar a darte con ellos y esa es su manera de atacar vistos así no parecen muy agresivos son como vacas grandes pero en realidad son de los animales que más gente matan por eso los hipopótamos también y es como que no te lo esperas no dices no tienen que ser los leones los leopardos no realmente estos animales son mucho más peligrosos los búfalos son considerados uno de los cinco grandes de África los búfalos aquí no tienen depredadores realmente hay hienas y hay leopardos pero no llegan a atacarlos porque son animales muy fuertes suelen ir en manada o sea que por eso aquí están súper tranquilos y no son muy agresivos bueno aquí el amigo bambú está haciendo un libro sobre fotografía de desnudo y ha visto una cascada preciosa que hay aquí ha dicho venga vamos a desnudarnos todos y ponernos ahí para la foto y yo no sé cómo se van a tomar esto los rangers porque no les hemos dicho nada de que de repente se ha empezado a despelotar un grupo grande de gente ahí entonces bueno vamos a ver qué pasa te apuntarás no no yo estoy grabando me ha dicho que está bien que os reís vosotros escribiendo ahí desde la lejanía que pensarán los rangers estamos en esas pero sabe si se lo ha dicho se lo ha dicho sin más es la vez me hace falta algunos cuerpos más que sólo hay dos según nos ha contado en esta zona hay furtivos que en general vienen de Tanzania y bueno en algunas ocasiones él se ve obligado a dispararles la orden que tiene es que sea algún furtivo que lleve por ejemplo una pistola su orden es disparar directamente hacia ellos aparte de guía turístico como está haciendo ahora de guiarnos a nosotros también hace de ranger y por las noches tiene que patrullar en búsqueda de furtivos pero hace un poco de todo porque de hecho hoy viene de bajar el monte meru que son cuatro días de escalada y nada más bajar se ha venido con nosotros o sea que sin parar y hay días que le toca aquí de noche dice que de noche es cuando es más fácil ver leopardos que durante el día es bastante complicado según nos han comentado aquí había rinocerontes en toda esta área pero desgraciadamente debido a los furtivos ya no queda ni uno solo en todo este parque nacional lo que sí hay algunos parques que los guardan hay santuarios de rinocerontes en Tanzania porque es un animal que está en peligro de extinción y vamos a tratar de ir a uno en los próximos días a ver si conseguimos que nos dejen entrar y contaros y es que la entrada a los santuarios no es fácil de hecho nos han preguntado a ver si podíamos enviar nuestros pasaportes porque lo que hacen es investigarnos para ver si tenemos algún familiar o alguna persona conocida que pueda ser cazador furtivo bueno hemos visto jirafas bufalos cebras un montón de aves ha sido muy bonito es una experiencia que está justo al lado de arusa entonces si venís algún día por aquí es muy sencillo es un día y es muy divertido así que creo que la experiencia merece la pena pronto más vídeos tenemos muchas aventuras por delante así que suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos muy pronto chao